¿Cómo les va? Buen mediodía para todo el mundo, aquí estamos nuevamente en Código Binario. A ver, la noticia de último momento tiene que ver con un allanamiento. Le voy a pedir al señor director si podemos entrar a la fuente del diario La Capital en este momento. Dice, allanamiento en la casona en construcción de uno de los líderes de la banda de los monos en Funes. El procedimiento se realizó esta mañana en esta vivienda ubicada que está en obra en construcción, en la colectora de la ruta número 9 a la altura de la garita número 7. Bueno, esta es una, sin lugar a dudas, de las noticias. Y la otra, gracias señor director, tiene que ver con esto, ¿no? El jefe de inteligencia de la ex de drogas peligrosas que fue detenido anoche a las 10 de la noche. Ahí está, ahí está la fotografía, precisamente de él se trata, es Christian Flogger. Hoy un día realmente movido en materia informativa y le agradecemos que se haya acercado hasta aquí al ministro de gobierno de la provincia de Santa Fe, Rubén Galazzi. Rubén, muchas gracias por estar, ¿eh? No, por favor. Gracias por estar. Como decíamos, esto está bien, excede el marco de la discusión de su ministerio, pero obviamente creo que bien vale la pena una visión política de lo que está ocurriendo. Hablando con gente, el jefe de la policía judicial días atrás nos decía, no ha terminado esto, esto fue la semana pasada, quedan todavía muchas diligencias. Bueno, obviamente la sorpresa del encargado, nada más y nada menos que de la inteligencia, la zona sur de la provincia de Santa Fe, detenido, sospechado según la justicia, de prestar colaboración y cobertura precisamente al grupo de los monos. Bueno, hay una decisión de ir a fondo, lo ha dicho el gobernador Bonfatti hasta el cansancio. Estas medidas van a seguir porque la investigación tiene muchos elementos de prueba. Yo no quiero entrar en los detalles que tienen que ver con la investigación judicial, si es la decisión política de lo que refiere específicamente a esta banda que tenía ramificaciones en muchos lugares de la provincia, de hecho ahí se ha detenido también en la ciudad de Rincón, cerca de Santa Fe, a otra persona vinculada... Gorocito, de 37 años. Exactamente, y van a continuar en la medida en que podamos seguir trabajando como hasta ahora, con una investigación muy sólida que está llevando adelante el juez de instrucción, a partir, insisto, de delitos que tienen que ver con lo que se pueden juzgar en los tribunales provinciales. Obviamente que estas bandas tienen ramificaciones y están vinculadas a la narco-criminalidad, pero aquí se los está persiguiendo claramente por delitos que tienen que ver con homicidios, asociación irícita y por eso se están dando estos pasos. Pasos, insisto, que tienen que ver con estos procedimientos que se están dando, que no es ni el primero ni el último, que obedecen, insisto, una decisión política, y que en paralelo se están trabajando en otros aspectos de la seguridad, reconociendo que es la principal demanda de la población, pero también una prioridad de nuestro gobierno. Rubén, ahí lo que había notado, Ministro, lo vamos a tratar como corresponde con los fueros, lo que había notado es que hubo dos etapas, ¿no? En principio se pensaba que efectivamente parte de los procedimientos tenían que ver con operaciones políticas y otras donde se asume realmente el liderazgo, como usted dice, la decisión política, y bueno, se va hasta las últimas consecuencias. Quizás han quedado en la muerte del asesinato del Fantasma Paz, de encontrar un teléfono que permitió extraer información de allí, donde es una suerte de Wikileaks del tráfico, ¿no? En un tema tan complejo como la inseguridad, el delito, todas estas bandas, nosotros como gobierno también querríamos tener las respuestas de manera inmediata, como a veces aspira a tenerlo un ciudadano común. Pero todo esto lleva mucho trabajo, de la misma manera que para transformar estructuras de salud, para transformar estructuras de educación, para conseguir resultados en el tema seguridad, hay que avanzar no a tientas un día para un lado, otro para otro, sino obedeciendo a un plan. Y este plan claramente se está desarrollando con resultados. Hay una, primero, una articulación clara con el Poder Legislativo, que a través de una ley de emergencias nos ha dado muchas herramientas para transformar la fuerza policial, para crear la policía de investigaciones, para, incluso para tener recursos, porque la ley previó la incorporación de recursos importantes, este año van a ser... Recursos económicos y humanos que también se le han agregado, como hizo el Procurador Barraguirre, que ha trabajado muy bien, y usted ahí mencionaba, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Bueno, y eso también fue, perdón, no fue también un quiebre en el proceso, porque el anterior Procurador, incluso por cuestiones de salud, es una persona que en los últimos tiempos, prácticamente no habíamos podido desarrollar un trabajo en conjunto. Desde que asumió Jorge Barraguirre, que dio instrucciones precisas de abordar investigaciones específicas contra estos sectores, bueno, los resultados empiezan a aparecer. Cuatro fiscales más que se agregan. También. Y un hecho, que no es menor, digo, en la política general, ¿no? Creo que a nivel de la República Argentina, tenemos una legislatura, esto para el ciudadano común, por ahí no es un dato común de todos los días, que uno maneje y demás, que está mayoritariamente conformada por opositores. O sea, tiene la conducción a la oposición, tanto en Cámara Mayoría, ¿no? Tanto en Cámara de Diputados como en la Senadora. Sí, sí, tanto en Cámara de Diputados como en la Senadora, el justicialismo tiene mayoría. Pero que en este tema han tenido la madurez suficiente para decir, bueno, nosotros le damos las herramientas políticas a esa ley que usted hacía mención, para que efectivamente el Ejecutivo funcione, ¿no? Digo, creo que se ha mostrado una suerte de unidad, más allá de las diferencias, de pedirle a Naviglione, que es una funcionaria del Ejecutivo, que haya las explicaciones que corresponden. El Ministro de Seguridad también fue, después de muchísimos años, fue interpelado y fue a dar las explicaciones correspondientes. La Constitución le asigna esa facultad a la legislatura y nuestra responsabilidad cuando nos convocan está en concurrir. Pero digo, esto va a continuar, lo dijo esta mañana el Gobernador, va a continuar además la transformación de la estructura policial para hacerla no tan centralizada como ahora, sino con jefaturas regionales. Entonces, prontamente vamos a tener la Policía de Investigaciones, que va a ser una herramienta muy importante, que con todos los nuevos fiscales para el nuevo sistema procesal penal, que la gente lo va a identificar más claramente con el tema del juicio oral, digamos, como forma de juzgar a los delitos, todo eso creemos que vamos a llegar a fin de año. Van a ser pasos concretos también que van a ir obteniendo resultados, pero además mejorando, que es el objetivo último, las condiciones de seguridad de las ciudades. Sí, hay que destacar también la valentía de algunos fiscales que están trabajando en estas causas, del propio juez. Las causas antes estaban inconexas. Había un asesinato, lo investigaba un juez, había otro asesinato... Bueno, no solamente una clara instrucción del Procurador de la Corte. Bueno, a eso me quería referir. Dice, bueno, el Procurador, que es el jefe de todos los fiscales, o sea, el que nos defienda a nosotros como población, el encargado de realizar la acusación, que dijo, bueno, no, vamos a unificar todo esto cuando claramente haya nexos. Eso es lo que está llevando adelante esta investigación. Y además digo, bueno, evidentemente estamos por el buen camino, porque tanto el juez, digamos, y en un hecho de una gravedad institucional inédita en Santa Fe, el juez, varios efectivos policiales, el propio Ministro de Seguridad, y recientemente el Secretario de Seguridad Comunitaria, han recibido amenazas. Así que esto es una clara demostración de que se está yendo a fondo en el tema y que eso, lejos de amedrentar, como puede haber sido el objetivo, ratifica una decisión del Gobierno de Santa Fe y un compromiso de los tres poderes. El poder que tenían, digo, cuando van trascendiendo algunas de las escuchas, Ministro, marcan que, bueno, filmaban cuando transaban precisamente con algunos inescrupulosos dentro de la fuerza policial. Hoy lo escuchaba el Gobernador, usted hacía mención a las declaraciones que hizo el Gobernador temprano, lo hizo también en la radio, en el Eteocho, y en parte de esa declaración, dice el Ministro, perdón, dijo el Gobernador, vamos a ir incluso un poco más allá. No solamente acá hay policías, no solamente acá hay civiles o delincuentes, marginales, sino hay toda una estructura que también le sirvió de paraguas protector a estas bandas delictivas y que nosotros también vamos a investigar. Hay concesionarias de autos de lujo, concesionarias de motos, veíamos en el día de ayer un operativo de la Policía Federal, de financistas, aparentemente lo que dice la Policía Federal, que estaban radicados aquí en la ciudad de Rosario, que bancaban cargamentos de 1.300 kilos a España. Digo, no solamente queda allí el tema, ¿no? Bueno, a medida que insisto en que haya elementos judiciales que lo meriten, insisto, están siendo detenidos delincuentes, están siendo detenidos policía, que hoy hay elementos suficientes para ser detenidos, y se está avanzando. Y hay, como le dije, un trabajo coordinado de los tres poderes. Así que esto es un proceso que no sabemos en qué punto del mismo estamos, pero que va a continuar, va a continuar seguro. Está muy bien. En este sentido, digo, aquellas ideas de que en realidad eran operaciones desde otros ámbitos, ¿ha quedado un poco de lado? No, no es que eran ideas que han quedado... ¿O datos o información? No, lo que yo creo es que en un tema, y esto lo hemos dicho hasta el cansancio, nosotros nos parece excelente el procedimiento que hicieron las fuerzas federales y que usted recién hacía referencia por este cargamento a Portugal. Digo, en temas de delitos que son competencia federal, pero en todos los temas que tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos, uno no puede estar haciendo interpretaciones partidarias. Y por eso yo les marco la diferencia que han tenido los legisladores de esta provincia de aceptar que todos tenemos alguna responsabilidad y hay que trabajar con todas las energías en forma conjunta, con algunas actitudes que asumió el año pasado el gobierno nacional de querer mostrar como que Santa Fe era una isla en donde solo pasaba en Santa Fe. Todos estos hechos demuestran que este es un problema muy complejo que lamentablemente afecta a todo el país y que para tener resultados hay que abordarlo integralmente. Además de lo que podemos hacer desde las provincias, es fundamental que la radarización de las fronteras y que la participación tanto de la justicia federal como de las fuerzas federales se sumen a lo que pueden hacer las provincias. Digo, si no somos conscientes de que el enemigo es muy grande y poderoso es muy difícil poder tener resultados. Transnacional, estamos hablando de... Yo me imagino que cuando ven estas disputas partidarias realmente que son intrascendentes y de rédito nulo para nadie toda esta gente se debe poner contenta. Cuando nos ve coordinar, actuar en conjunto ahí se empiezan a preocupar. En declaraciones también del gobernador decía, yo no necesito gendarmes. Yo lo que necesito es... O quizás, digo, la prioridad... Los gendarmes deberían estar en la frontera que es el lugar donde tiene que estar. No, digo, como uno ve los prefectos o los gendarmes en barrio de Capital Federal. Uno puede entender que circunstancialmente puedan estar ahí. Pero la gendarmería claramente es una fuerza de frontera. Como la prefectura debe patrullar los ríos y controlar que por los ríos que es uno de los lugares donde ingresa no solo droga, ingresan montones de materiales de contrabando y otras cuestiones, son las fuerzas federales que tienen que construir esos lugares. Pero él agregaba también el tema de la inteligencia en todo esto. Que creo que es un poco lo que ha aportado como novedad. Yo recuerdo del caso de Oñoli, bueno, se habían recolectado, por lo menos lo que había trascendido periodísticamente, pocos datos, ¿no? Digo, había un mensaje, lo inculpaban, aparentemente está... Y es un tema que ya está bastante trillado. Digo, pero la inteligencia es la que permite encontrar las pruebas, los elementos, como se dice habitualmente, la pinchadura de teléfonos, lo que permite el día de mañana armar una causa suficientemente... Hay mecanismos legales y siempre debe ser la justicia la que vaya determinando qué herramientas tecnológicas se utilizan para avanzar en las investigaciones. Pero insisto, lo fundamental en esto, como para redondear la pregunta que usted planteaba, siempre, nunca eludimos nuestra responsabilidad como gobierno provincial. Lo que exigimos en paralelo es que lejos de tratar de sacar un rédito entre, entre comillas, los déficits ajenos, sumar trabajo en conjunto para conseguir los resultados que a los únicos que benefician es a la población. Lo cambio un segundo tema. Hubo una gran polémica con respecto al tema, los partidos políticos, ¿no? Lo han planteado acerca de los espacios gratuitos de utilización por parte de las fuerzas políticas para las próximas elecciones. No me ha quedado claro, digo, ¿cuál es la discusión? ¿Quién tiene que decidir si es el gobierno nacional, si son ustedes? ¿Cómo está esa cuestión? Hay una ley en la provincia que encomienda al Ejecutivo que gestionemos espacios gratuitos ante la autoridad de aplicación. Todo lo que tiene que ver con medios de comunicación audiovisual, la autoridad de aplicación es el AFTA y todo lo que tiene que ver con las publicidades y la sesión de espacios gratuitos para los temas electorales es la Dirección Nacional Electoral. Lo que nos ha dicho claramente la Dirección Nacional Electoral que la sesión de espacios gratuitos no alcanza a las autoridades locales que es el caso de las elecciones aquí en Santa Fe. Sí estarán dispuestos para diputados nacionales. Eso claramente está planteado así. Nosotros en su momento, digo, la ley provincial, si la aplicamos en el 2015 podrán accederse a los espacios gratuitos que establece para las categorías provinciales. Pero no es que no la estamos aplicando, es al contrario. La autoridad de aplicación en un tema como este ha determinado que no tiene alcance una ley provincial para los cargos locales. Ministro, el clásico de fútbol se va a jugar justo el domingo anterior a las elecciones. ¿Le preocupa esto? Yo creo que... ...en Ciudad Rosario, ¿no? Yo creo, primero, que es una muy buena noticia para Rosario que se recupere el clásico. Eso es lo principal. Culturalmente, culturalmente, todos sabemos lo que significa el fútbol para Rosario. A mí, yo soy hincha de Independiente, digo, nunca lo he negado, pero me alegra que Central... La onda de drogué tienen que jugar, ¿eh? Le digo la primera fecha para que se vayan acostumbrando, así lo recibieron como para allá con el nombre nomás. ¿Qué va a ser? Pero bueno, me alegré con con que Central ascendiera, mis hijos son de Central y me alegro como residente de esta ciudad que Newell haya sido campeón, que hoy esté en esta instancia de la Libertadores y creo que el clásico primero es una buena noticia. Si todos empezamos a verlo como que es un partido de fútbol y no una guerra, yo creo que desde los medios de comunicación, los dirigentes, los jugadores, podemos ir aislando a esos minúsculos grupos marginales que tratan de generar violencia. Y el clásico se tomarán las previsiones que haya que tomar para justamente acotar el margen de maniobra de los violentos y el resto, el 99% de la gente que irá, si irá alguno más contento, más triste, alguno descargará un poco más o menos de bronca, pero sin nada extraordinario pase como un hecho positivo para la ciudad. Ministro, muchas gracias por haberlo. Gracias a usted.